Stay on celebration, dame mi motivation Soy el más duro de toda mi generation Yo ya cambié mi juego porque hago pesas y pesos Prefiero hacer dinero para salirme del hiero Stay on celebration, dame mi motivation Soy el más duro de toda mi generation Yo ya cambié mi juego porque hago pesas y pesos Yo estoy marcando mis brazos, mi nena me marca a ver La dirección es hacia arriba por esa pida de rapsar Soy el gurú de las barras, laica premiera lo gangstar Ey, con un chaleco antifalas me siento como Big Copa Llámame Christopher Wallace, boom, chacalaca Las mextas les gustan chacas, yo solo hice reggaetón Pa' perrear unas bellacas, y así me cayeron varias Como si fuera una trampa, tenías un saiyajin Y terminaste con Yamcha, bál palo, bál balón En este esto soy carmalón, soy un motherfucking rockstar Me siento este post malón, mucho like, poco cash No te pongas de mamón, no consigues ni una morra Quedas forever alone, pray for ser mex Yo ya lo dije una vez, me va mejor si mi ex Se volvió adicta a mi sex, yo la cagué varias veces Ya no me podrás ver flex, me siento de New York Jets Viajando por Interjet State of Elevation, dame mi motivation Soy el más duro de toda mi generation Yo ya cambié mi juego porque hago pesas y pesos Prefiero hacer dinero para salirme del quiero State of Elevation, dame mi motivation Soy el más duro de toda mi generation Yo ya cambié mi juego porque hago pesas y pesos Yo estoy marcando mis brazos, mi nena me marca pesos Digre microphone, check, dame tu culo, ponga mi name No se te ve que tengas de bell, siempre demuestro que tengo poder Yo, el motherfucking number one Si voy vestido de negro eso es para tu funeral Tú no te metas conmigo que saco un fulete a full Me dice que estoy entero con este yerco de bulls Dos, tres nenas con buen Q, dicen que estoy super cool Me cultivo en mi cultura muy duro como MFG Voy pimpeando como Nelly con una machine con Kelly La nena me lo hace deli, quiere que le invite un Baileys Yo, salgo a lo Dante Alighieri Y me siento ready lady, seis anillos, soy Tom Brady Daquice mis pies, complementará mi estilo El éxito es mi destino, por eso es que voy tranquilo Yo no soy un mamahuevo, tampoco soy soplanuca Si no me quiere tu gang es porque le gusto a sus rucas State of Elevation, dame mi motivation Soy el más duro de toda mi generation Yo ya cambié mi juego porque hago pesas y pesos Prefiero hacer dinero para salirme del quiero State of Elevation, dame mi motivation Soy el más duro de toda mi generation Yo ya cambié mi juego porque hago pesas y pesos Yo estoy marcando mis brazos, mi nena me marca pesos